¿Trabajas en la recepción de un hotel y ahora? Cargo datos en un poco ¿Qué haces? Data Entry Data Entry ¿Qué sabe yo? Data Entry es como Data Enter o... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? En el vaso es un computador Tipo lo de Facebook... ¿Sos millonaria? Bueno... ¿Hacés canje de eso? No sé qué es, pero yo a darlo Yo a darlo